Desde la Asociación Española de Banca consideramos inaceptable que se obligue a suscribir un seguro de vida con los préstamos ICO. Nuestros bancos asociados están actuando en todo momento de forma clara y transparente con los préstamos ICO, en plena cooperación con las autoridades. Errores humanos no pueden empañar políticas correctas. En estos momentos lo prioritario, lo fundamental, es ayudar a los autónomos, a las pymes y a las empresas a que superen la crisis sanitaria y de esta forma que se reactive la economía una vez que se supere la situación de alarma.